Un crimen de odio tiene a la nación en alerta. Un supremacista lanzó ácido al rostro de un inmigrante hispano al que confundió con un indocumentado. Romy de Frías nos tiene este aterrador caso y las reacciones que desató en todo el país. Entre lágrimas, Mahut Villalás recuerda el ataque de odio que le dejó profundas cicatrices en el rostro y quemaduras en su ropa. En frente de un restaurante mexicano en Milwaukee, el hombre de 42 años fue rociado con ácido y todo por haber estacionado mal su auto. La policía de Milwaukee dijo haber arrestado al hombre aglosajón de 61 años en relación con el incidente. Mientras tanto, el alcalde de esta ciudad, Tom Barrett, al igual que líderes pro inmigrantes, responsabilizan al presidente por estos ataques de odio. Que cada día estamos viendo con más frecuencia como resultado de esta demagogia, de esta política dura y anti-inmigrante en contra de los latinos principalmente. Villalás es un ciudadano estadounidense que llegó desde Perú hace 19 años y tras este ataque, dice estar atemorizado. Defensores de los inmigrantes aseguran que es muy preocupante que el atacante haya utilizado la palabra invasores antes de cometer el macabro acto, ya que es exactamente la misma frase que usó el sospechoso en la masacre del Paso, Texas. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Cierre Edición.